Me gusta, las escucho hablar así de Claudia, yo cuando la escucho hablar a Claudia también le creo, me está pintando una Claudia desconocida para nosotros, porque una de ellas Claudia es la que lo bancó en todo lo malo, en la droga, atrás de ella, así es real, ¿o no? Sí, lo bancó, lo bancó, pero con que no se enteraba, antes que se enterara mi mamá. Ella dice que Diego va por la plaza, ¿y ella? ¿o por qué fue? No, por amor. No, por amor, ¿puede ser que lo esté engañando con otro? ¿Eh? No, no, ¿cómo? Ahí entra la historia de la bala. Ah, bueno, no. Ah, para, ¿qué? ¿Ella engañó a Diego? No, le ocultó lo de Tablana. Claro, no engañó, no estaba casado. El folclore, esta historia me la cuentan hace un montón de años, vivía Don Diego, a mí lo que me cuentan es que Don Diego tenía la costumbre de ir de su casa a lo de Claudia, a hacer una caminata, no sé si matinaria o qué, y que tenía llave de la casa de Claudia, por lo menos de la parte de abajo, no sé, yo tengo el recuerdo como vago de la historia, si la cuento imperfecta, corríjanme. Y que Don Diego abre la puerta de la casa de Claudia y se encuentra con Tablana en bata con una bata de Diego. Pero te voy a corregir en algo. Y que Don Diego se pasó muy triste. Te voy a corregir en algo. Sí, por eso te digo, tengo la historia. Mi papá no sabía que era Tablana ni yo tampoco. Sabía que era un señor que estaba ocupando el lugar del hijo, que todavía no estaba Diego separado de ella. Ah, no estaba separado de ella. Mi papá pasaba todos los días religiosamente, porque mi papá sí la quería muchísimo. Ese día llegó de mi casa llorando. Yo le digo, papá, ¿qué pasa? Me dice, no. Entré a la casa de Claudia y encontré a otro señor con la bata de Diego y desayunando con Claudia. Vino, me dijo, esta llave, y la tiró al tacho de basura. Fundo los muy grande para mi papá. Y mi papá nunca se lo contó a Diego. ¿No estaban separados todavía? No estaban separados. No estaban divorciados, pero sí separados. Sí. Diego se iba. Diego se iba, volvía. ¿Puedo decir algo en esta? Iba y venía, iba y venía. Él estaba. No, pero cuando estaba con un pilar. Era muy abierto, ¿no? Sí, era abierto. Él ya la había engañado. No, no. No, no, no. Pero ahí, eso fue mucho antes. Eso no lo vamos a discutir. Eso lo reconocemos. Tiene otra hija. Es toda una vida de infidelidad. No, es una vida de infidelidad. No, por eso. No, no, no. Nosotros tampoco estamos. Yo tampoco, ¿eh? Pero eso me dio el dolor que no conoce. Esa es la vida de un Diego, ¿me parece? Sí, para él fue doloroso encontrar otro hombre en el lugar del hijo. Porque mi nombre es tan grande. ¿De esto también Diego se está enterando ahora? No, creo que Diego ya lo sabe. ¿Por qué digo no ser Tatiana? ¿Por qué está tan... Me enoja tanto eso? No, la verdad. No lo sabe. Mirá, no lo sé. Es verdad que le decían que era gay, que no desconfieras de Tatiana. Sí, siempre lo dijeron a Diego. Claro, que era gay. Porque él estaba lo diría a Diego, pero... Los amigos de él se lo le decían que era gay. ¿Cómo? Que decían la que le decían y ahí compró. Ah. La lijaban así, esa versión. Pero hace años que sale con un señor que no... Bien gay, no sé. ¿Y por qué creen que las hijas de Claudio no lo conocen a Tatiana? ¿Cómo no lo conocen a Tatiana? Y esto lo conoce porque fue la foto. Pero ¿por qué no lo blanquean? O sea, nosotros suprimos, nos enteramos y había rumores, pero la confirmación estuvo con la tapa esa de paparazzi que estaba con el nietito. Con Benjamín. Con Benjamín y los tres. Y ahí se... Pero Maradona también supo que... Sí, y el otro día también estaba con... Con él y el nieto. ¿Quién? Tatiana, claro, y el nieto. Sí. ¿Y Janina confía en el novio de la mamá? Si no lo conoce. Si era la foto es buena. Si no lo conocen, si no lo conocen, ustedes no creen en esa versión pasada. No, 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 no. Claro, dice... No, no creen que... Claro, de nada. No es un hito de conocimiento. Sí, no. Mira, yo creo que son igual que la mamá. O sea, están, este... Influenciadas en el respeto y fallan a favor de su mamá. Y criadas así, como ellos. Pero, ¿les importa más la plata que pagan? Para mí. ¿Qué querés que te diga? Una hija de un corte más la plata que el padre. Obvio. Porque una hija puede salir a decir, a mi papá se le corrió el coágulo, o es un drogadicto. Está bien, ya lo saben, todo el mundo. ¿Qué va de salir una hija a decirlo? Yo creo que la misma hija que diría que, no me acuerdo, aunque es San Antonio, no me acuerdo, fue la que sacó todo el ritomo. Sacó Dalma. Sí, es Dalma. Es Dalma. Sí, es Dalma. No, 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 está bien. No, no, ayer Yamina lo dice. Ayer Yamina, pero yo digo, Dalma no es... O hay una diferencia entre... Dalma es Maradona, Yamina... No sé, digo, porque yo me tengo el recuerdo de Dalma sacando el entorno malo de Diego. Dalma es... Yamina se parece más al Diego, Maradona. Más Maradona, bien, perfecto. En todo sentido. Sí, ahora, y ya que... Que es más cercana a mí, no tiene que ser. No, 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 no. ¿Son cercanas a ustedes? No son cercanas, no, nunca, nunca, nunca son. Ni eriquitas, nunca. De que falleció mi papá nunca más la vi. Va a ser tres años que la ve. Tres años que falleció. Tres años que no la ve. Que no la ve, no. Pero querían al abuelo, sí, lo que es. Sí, a mi papá sí. Sí, porque decían que era el único que pasaba siempre a verla. A ella, que era chiquita, la llevaba a la plaza que estaba cerca de él. Pero bueno, son cosas que no sé si realmente estoy equivocada. Pero yo pienso que no, que no estoy equivocada. Que salieron a su mamá. Su mamá las hizo a su manera. Y ahora que hablaba, Jorge, de las internaciones, ¿no? Y citabas que internación donde Dalma corrió al entorno negro de Maradona. Ahí siempre hay como dos versiones. Ojeda que dice, yo me interné con Diego la última vez en un psiquiátrico, en la internación por el alcohol. Me hice cargo con mis ahorros porque Diego no tenía un mango. Y Claudia que siempre aparece como la salvadora. Como la que se hizo cargo de todo en todas las circunstancias. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué rol tuvo Claudia en las internaciones? ¿Y con Ojeda? En las internaciones, ni Ojeda ni Claudia. La internación la hizo el doctor Cae, pidiéndome a mí que me hiciera cargo, porque había que dormirlo en la internación esa, porque Diego no iba a ir y había que firmar, hacerse responsable a alguien. Y me hice responsable. Y así se internó. ¿Pero no la pagó Verónica? No, ya él ya tenía cobertura médica. ¿Vos fuiste la que firmaste? Sí. Yo siempre digo, la de de Eduardo y ella esperaron. Y después de la de Eduardo, ¿no? No. Después de la de Eduardo, ¿no? Y Claudia no lo dejó, porque si le pasaba algo a Diego, Lalo se iba a quedar con todo. Delante de nosotros. Pero en el Eduardo, todo... Si no tenía un peso. Sí. Ella decía que no había un peso. Sí se iba a quedar con todo. Se iba a quedar Lalo con todo. Pero siempre te pedían a alguien responsable, ella era la ex, la cita era la menor, y la cita era el menor. Y firmaban, porque había que firmar hasta para las inversiones. Todo bien. Todo bien. Hasta mi mamá. Todo bien. La pasó mal, doña Tota. Sí, la pasó mal. Uno de los últimos años la había sufriendo mucho. Sí. ¿Qué le hacía sufrir, obviamente, el hijo, la... ¿Qué le ha... No, ella era la situación del hijo. La situación, porque él estaba al lado de ella y ella era la más feliz. Sí. Porque él se comunicaba donde estaba. Moría por él. Él se comunicaba...